A ver, esto es, encontré por ahí, estaba buscando, lo recién lo encontré hoy día en el archivo de los medios, ¿no? Esto es una estadística, ¿no? Del 2009 al 2013 del Hospital Loaiza, de la farmacia del CIS. Miren la tendencia del uso de antibióticos. Obviamente este es el uso de los antibióticos que están en farmacia, ¿no? No podemos saber si los pacientes han comprado el medicamento. Solamente es lo que está en farmacia disponible. Ojo, también hay que tomar en cuenta que a veces se acaba el medicamento. Pero aún así, miren, se ve una tendencia del 2010, 2011, 2012, 2013 en ascenso grande, ¿no? Parece la primera ola del COVID, ¿no? Y miren, de casi 5.000 ampollas hasta más de 18.000 ampollas. Bancomicina también, de menos de 4.000 a 15.000, ¿no? Cinco veces casi. Entonces, este problema viene de antes, ¿no? Por lo menos miren desde acá. Y miren coincidentemente dónde es el problema, ¿no? Aunque obviamente creo que medicina, o al menos para esa época, manejaba más pacientes en general. Pero aún así, ¿no? De lejos, ¿no? Casi 600 interconsultas y ya hemos comentado eso anteriormente con los colegas, ¿no? Creo que la única razón por la que se interconsulta infectología es para autorización de mero banco, ¿no? Muy raro de anfotiricina, muy raro de fluconazol endovenoso. Entonces, miren, sumamos casi, bueno, para el 2013 se sumaba casi el uso de UCG, de USIN y de emergencia.